audiojento bueno señores estoy aquí con otro que también considero mi hermano porque todos los que están aquí son hermanos míos ramón emilio candelario ramón emilio como siempre feliz de verte hermano cuéntame estamos aquí en otro festival de cine que se siente que el cine dominicano tenga tantas fiestas ya que haya tantas cosas dedicadas al cine de nosotros bueno no sé para los demás pero yo me siento de maravilla o sea que nuestro séptimo arte se celebre de una manera constante que el todo el público tenga acceso a las grandes producciones dominicanas para mí eso es maravilloso cuántas películas tú ya se están presentando sé que se va a presentar liborio perejil pero cuántas porque siempre hacemos la broma de que tuvo el cuervo y lo y miguel tienen 34 películas en el mismo festival bueno si hay unas cuantas humildemente pero no bueno eso es una fiesta de todo el cine dominicano y lo chulo que aparte de esas películas van a ver un sinnúmero de producciones más el público así va a poder ver la amplia gama que tenemos de películas dominicanas así que revisen las redes sociales su cartelera y vengan a disfrutar de este festival bueno invita al público que venga a ver perejil a que venga a ver libor y todas las otras películas que tienen aquí en cartelera bueno yo ustedes saben vengan al festival ya iniciamos desde el día de hoy y revise su cartelera en todos los palacios del cine bueno señores gracias a ramón emilio vengan a ver a ramón emilio que probablemente esté más de la mitad de la película que se están presentando aquí en el festival estoy ahora con cindy guzmán cindy cómo te sientes todo muy bien gracias a todos hola a todos bueno qué se siente ver esta fiesta de nosotros de nuestro cine y estar aquí con tanta gente querida tantos colegas increíblemente bien tenemos mucho tiempo en pandemia como que dice ahora es bueno verle la cara a todo el mundo bueno háblame de los proyectos con cuáles proyectos viene por ahí donde te vamos a ver en cine en teatro acaba de salir en cine la película lost city of tea que yo tuve un personaje muy chulo muy cómico y también acabo de grabar una serie que se grabó aquí en punta cana que se sigue grabando todavía llamada sin ex de hulu de hulu y también tengo otro proyecto en una serie de niquelodeon de abril de estar bueno muchos proyectos interesantes señores definitivamente sin un placer verte siempre y sigue disfrutando aquí del festival y nos vemos en los próximos proyectos nos vemos en esa serie de hulu de niquelodeon que ya quiero ver cómo salieron esos proyectos bueno señores estoy aquí con mi hermana ya porque ya somos hermanos verdad mi hermana fidea pero alta fidea cuéntame muy bien cuéntame tú cómo está la temperatura y arriba no realmente está haciendo un poquito de calor estamos aquí en el festival de cine dominicano donde vas a presentar tus películas cómo se siente eso que las películas sigan rodando y la gente la siga viendo ay yo estoy muy feliz ariel primero porque se está celebrando el arte dominicano las películas dominicanas la película que muchas personas dicen ay pero siempre comedia no señores ven aquí al festival a ver estas películas y también porque tengo dos producciones me dicen que el ivorio se va a presentar aquí y la balada de los cuervos también entonces la gente va a tener la oportunidad de poderme ver en dos papeles diferentes y podrán ver y apreciar más mi talento dime hay otro premio en tu futuro o tú crees que no dime dime sé sincera claro siempre apostando tú sabes yo ojalá y que me vaya bien que todos los festivales me premien pero vamos a ver lo que dice el jurado verdad siempre tenemos buenos jurados ahí para que puedan hablar de nuestro trabajo y que gane lo mejor y la que ellos le llegue más invita a la gente a ver liborio y la balada de los cuervos aquí en el festival de cine dominicano claro señores antes de usted ver hola cómo estás bien eres mi amigo señores tabaré blanchard director de veneno tabaré cuando viene veneno siempre que te veo te lo pregunto ya viene ya viene ya viene de app movie que ya la terminó de firmar también bueno señores estas son las cosas que pasan en vivo claro señores antes de saber cualquier cartelera usted primero va a ver a liborio un día usted va a ver a liborio y después va a ver la balada de los cuervos o viceversa tampoco te vea esas dos películas entonces te veo a sos bueno ya sabes señores vengan a ver liborio la balada de los cuervos aquí en el festival de cine dominicano para que vean afiria en dos papeles completamente diferentes y principalmente el de la balada de los cuervos que le valió el premio a mejor actriz en el festival de cine de final también que muy pronto tenemos la obra las grayas en noviembre el ojo confidia y un elenco increíble pedia muchísimas gracias a ti mi amor te quiero muchísimo bueno señores me encuentro aquí con mickey montilla que piquen para los que los que no lo saben además de ser actor también el director de casting y se ha encargado del casting de muchas de las películas que estamos viendo en las salas de cine dominicano mickey cuéntame cómo te sientes muy bien este muy feliz de estar en esta cuarta entrega de este prestigioso prestigioso festival y precisamente soy el director de castes de la película que es que abre el festival sólo respira bueno no feliz es un honor estará bueno mickey tú que ha visto el cine prácticamente desde sus inicios porque no solamente cine sino televisión y todo eso cómo se siente tener eventos ya dedicados específicamente al cine dominicano bueno que te digo yo estoy yo me siento muy feliz muy orgulloso este acabo de llegar de atlanta también haciendo una entrevista por allá unos movimientos también con el cine desde allá y te digo que me siento muy feliz porque estuve muchos rodajes por allá y no tenemos nada que envidiarle a ninguno rodaje a ningún cine de ninguna parte del mundo yo pienso que nosotros estamos un momento extraordinario tenemos talento en todas las áreas tenemos equipo tenemos ley o sea feliz dame una recomendación a esos jóvenes que quieren ser actores quieren ir a un casting que tú buscas cuando tienes un papel cuando ves una persona que es lo que tú buscas para saber si lo llamas o no bueno lo primero es que vayan a las audiciones que las audiciones se publican y en todos los medios y simplemente que asistan que por ahí puede andar un sueño que se haga realidad para cualquiera de ustedes pero sobre todo el que tenga la vocación y el interés de ser actor que estudie que se prepare antes de ir a cualquier audición antes de empezar a meterse en estos medios porque la verdad es que le va a ir muy mal si van a una audición y no tienen una idea de qué van a hacer bueno me que muchísimas gracias y a ustedes vayan a ver sólo respira también se encuentran más que el agua que me que participó ahí vayan a verla y mientras tanto sigan con más aquí en el un saludo y y y y y y y y Gracias.